Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Gran Chef, el restaurante. Hoy, Giovanna Valcarce, Emilran Cosío, Ekaterina Conisheva y Juan Carlos Rey de Castro se enfrentarán a esta noche de eliminación. La primera luego del ajustado repechaje. Y no solo los platos serán de temer, sino también habrá un desafío o llamado ¡Adivina el plato! Donde deberán demostrar más de una habilidad. El jurado esta vez no perdonará ni una falla. Y solo los que hagan un trabajo impecable podrán seguir en esta lucha culinaria. ¡Comencemos! Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. Bienvenido todos a la primera noche de eliminación post repechaje. El día de hoy, uno de ellos se irá y estaremos seguros de que esta persona no volverá nunca, probablemente en la historia de esta competencia, señores. Así que hoy es un día triste. Hoy es un día triste para nosotros. Hoy es un día triste para el Gran Chef, señores. Y ahora sí, señores, ha llegado el momento de hablar del primer plato de esta noche. El primer plato de la noche es... Omonier de alcachofas y champiñones. ¿Qué? Omonier de alcachofas y champiñones. Montaje, montaje, omonier. ¡Qué maravilla! Cada día se inventan un plato, ¿no? ¿Cómo aquí? Es un homenaje, homenaje a la alcachofa y a los champiñones. Nada, que omonier, omonier. El nombre que les hemos dado es el nombre técnico. Acá en Perú se le conoce más como saquitos. Pero realmente un homenaje es un monedero, una cartera o una bolsa. Pero antiguamente la palabra homenaje se refería a la bolsa de las limosnas, ¿no? A este saco de limosnas que viene con el palito. Ese es el homenaje original. Entonces van a ser unos saquitos. Ahora Nelly le va a explicar la masa con la que van a trabajar. Chicos, estos saquitos están hechos con unos crepes. Primero van a ser la masa para los crepes. Entonces, ¿cómo la van a ser? En una licuadora van a colocar una taza de harina, una taza de leche fresca, dos cucharadas de mantequilla derretida, dos huevos, sal al gusto. Vamos a licuar todo esto hasta obtener la textura deseada de una masa para crepes. Recuerden que es una masa ligera. Si ustedes ven que le queda muy espesa, van a poner un poquito más de leche y ahí usen su criterio. Luego, en una sartén antiadherente van a colocar un poquito de mantequilla. Podemos barnizar con una brochita que tienen en sus estaciones toda la sartén antiadherente. Y van a colocar con el cucharón de concha un cucharón. Movemos, hacemos este movimiento de la sartén para que toda la sartén se bañe de esa masita de crepes. Recuerden que la sartén tiene que estar caliente, pero luego bajan el fuego. Bien bajito, al mínimo. Un minuto por cada lado. Voltean el crepe. Si ustedes tienen la habilidad para voltearlo con la sartén, lo hacen. Si no, con la ayuda de la espátula. Lo voltean y listo. Van reservando debajo de un secador para que no se craquele. Tiene que ser delgadito. Por eso tienen que hacer este movimiento para que casi puedan ver el fondo de la sartén. No tiene que ser grueso. No es un panqueque, es un crepe. Y eso es, van reservando y ya el maestro les va a explicar cómo van a hacer el relleno y la forma de los saquitos. Muy bien, el relleno es súper sencillo. Es de champiñones y alcachofas. Los champiñones los cortamos en láminas. Ustedes tomen decisiones ahí que están gruesas. Y salteenlos en aceite de oliva. Sugiero que cuando entren al aceite de oliva no muevan la sartén. Dejen que se caramelicen para ganar sabor. Pónganlos en el aceite caliente y que se doren. Si ustedes los empiezan a mover, van a generar vapor entre el champiñón y el metal de la sartén. Y eso va a hacer que se suden, no que se doren. Y ustedes quieren que se doren para ganar sabor. Una cosa es el champiñón sudado y otra cosa es un champiñón salteado. Buscamos el sabor del champiñón salteado, que es más potente. Muy bien, una vez que tenemos los champiñones salteados, vamos a incorporar ahí alcachofas previamente cocidas en un blanco. ¿Qué significa eso? Creo que ya lo hemos hecho. Cocinar en agua con un poquito de limón, harina diluida y sal. Esa harina ayuda a que sea como un vacío para que no se oxiden las alcachofas. Y la misma harina ayuda a mantener blancas y el color tradicional de los corazones de alcachofa, que son blancos o claros. Esos corazones, una vez cocidos, los cortamos en cubos de un centímetro más o menos. O si quieren hacer otra forma, también bienvenidos. La idea es que no sea tan grande para que puedan hacer un saquito con la crepe. Y que las crepes sean muy delgaditas para que sean maleables. Si es un panqueque grueso, no van a poder doblarlo. Todo esto, en la tabla, pondrán la crepe al centro y van a poner el relleno y lo cerrarán como una bolsita. Lo que van a necesitar es, en la sartén donde han salteado los champiñones, poner las alcachofas cortadas en cubos, darle una salteadita, sal, pimienta, un poquito de crema de leche, una nadita de crema de leche como para mojar nada más. Un poco de nuez moscada, que siempre les decimos que la crema de leche y la nuez moscada funcionan muy bien. Y perejil picado finamente. Ese es el relleno. Entonces pongan la cantidad justa de crema para que no sea una sopa y se le salga todo por todos lados. O solamente mojen ligeramente este salteado con un poco de crema para tener algo de grasa. Y una vez que hacen que cierran la crepe, ¿con qué la van a atar? Con una cebolla china. Entonces ahí tomen una decisión. Si encuentran una cebollita china delgada, puede ser tal cual la misma cebollita, que la pasan por agua hirviendo para que sea fácil de trabajar y con eso van a poder atarla. O si no, la misma, si son cebollas chinas muy gruesas, córtenla longitudinalmente por la mitad para que tenga sentido y no tengamos pues un lazo gigante de cebolla china con un homonier chiquitito, ¿no? Tomen decisiones, que haya armonía en la presentación final. ¿Y eso es? Homonier me suena francés. Monsieur, bonsoir, je ne parle pas en francés. Muchachos, si creen que les ha quedado muy líquido porque solamente están utilizando crema, podrían ligar esta preparación. Estas son ideas que ustedes ya pueden decidir por su propia cuenta, ¿no? Ya tenemos bastantes semanas acá, pero se las voy a dar. Podrían utilizar roux, que es harina y mantequilla en mismas cantidades, ¿no? En una sartencita poner harina, mantequilla, una cucharada de cada uno, cocinarlo hasta que parezca la arena del mar mojada, ¿no es cierto? Y eso agregárselo al salteadito cuando pongan la crema. Como hay harina y mantequilla, se va a ligar y se va a compactar. Solo si creen que les ha quedado muy líquido y no va a ser fácil poder envolver esto, ¿no? Bien, señores, tomen decisiones. Atentos a la información importante. Para la preparación de cuatro homeniers, cuatro, vamos a tener exactamente... 50 minutos. 50 minutos, señor Cocío. Perfecto, perfecto. ¿Tiene alguna observación sobre el tiempo? Perfecto. Bueno, señores, esfuércense. Hoy, durante la preparación del segundo plato de la noche, vamos a jugar un juego que se llama... Adivina el plato. Es un vacilón, señores. Pero le va a quitar un montón de tiempo a todas las personas que no logren ganar el beneficio el día de hoy. Así que, esfuércense, señores, porque de verdad que van a perder un montón de tiempo si no ganan el beneficio. Buena suerte a todos. Estamos listos. ¡Bien! En sus marcas. ¡Listos! ¡A omeni, ni, 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 ni. ¡Vamos! Este homonier va a quedar pero... ¡Muah! ¡Muah! ¡Pati, pati! A todos les voy a invitar. Harina preparada. Sí. Nunca sé la diferencia entre eso. Yo tampoco. Tengo que aprender eso. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre harina preparada o sin preparar? ¿Cuál se utiliza para qué tipo de cuestión? No tengo ni idea. Harina preparada o sin preparada. ¡Ah, ni idea! Ahí dice. Pero ¿cuándo? O sea, ¿cómo sabes cuándo ser preparada o preparada? Creo que preparada para postres. Sin prepararse. No sé. Es que no dicen. Dicen harina y también nos preguntamos nosotros en su momento. Pero basta que alguien cuestione. Ahí está el laberinto. Queridos jurados, aparentemente después de tantísimos programas hay una duda que sigue latente en esta cocina. Y debo confesar que yo también tengo la misma duda. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre harina preparada y harina sin preparada? El polvo de hornear. El polvo de hornear. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Para qué te sirve una y para qué te sirve la otra? Es una levadura química. El polvo de hornear básicamente es bicarbonato de sodio con cremor tártaro y maicena. ¿Alguien sabe esto para las alcachofas? ¿Qué? Si las metes desde el agua fría o desde el agua caliente. Desde agua fría. Ya, creo. Sí, desde agua fría. ¿Cómo, cómo? Desde agua fría. Que las alcachofas las metemos. Fuera del tema de la harina preparada y harina sin preparar, ¿dónde está la mayor dificultad en la elaboración de este homení? Creo que en que hagan bonito los crepes, que sean delgaditos y que sean maleables, que puedan trabajar con ellos, que no se les partan a la hora de atarlos, ¿no? Claro, que el momento de la cocción de la crepe les cuesta mucho a los chicos a veces. Se les quema o les sale sumamente grueso y se convierte en un panqueque. Pero no solamente es real que hemos tenido ya antes crepes y ha sido desastroso, pero creo que aquí la textura del relleno contribuye a que sea difícil, si no lo haces bien, que cierre bien y que no se humedezca y se quiebre el crepe, ¿no? Entonces, aquí en realidad, yo no sé si una cosa es más difícil que la otra, creo que toda la preparación es difícil, sobre todo si no la conoces. Uy, creo que la fregué. ¿Qué? ¿La harina se pone en frío también? Sí. Ah, ya. Sí, porque ayer te va a salir grumos. Bueno, ¿y quién creen que tiene mayores posibilidades de hacer esto bien? Ya a estas alturas... Yo no sé bien. Es para todos. Me inclinaría a pensar solo por su conocimiento de gastronomía rusa, donde hay preparaciones cercanas de Caterina, pero tampoco estoy seguro al respecto. Amigo, Emilio, una prensita. Acá va agua, sal, limón y harina diluida. ¿Así va a ir acá? Sí, un poquito de harina diluida. ¿Y que hierva nomás? Y que hierva en blanco. Esa es la cocida en blanco. ¿Cuánto debería durar la cocción, eh? ¿Qué? ¿La cocción cuánto debería durar? A sus 20.000 como mínimo, ponle. ¿Estás segura? ¿Segura, segura, 20? ¿Que la cocción de mínimo, sí? O sea, el riesgo es que se deshaga. Pero no creo, ¿no? Métele tenedor y si está suave ya está. Métele tenedor, batería y reggaetón. ¿Qué lo demás no puede? Métele sason, batería y reggaetón. Pues acá se va a correr porque me relajo mucho y luego me falta tiempo. Para mimirse en plaz. ¿Sabía esto en casa? ¿Usted, señora, sabía esto? ¿Para blanquear? ¿Las alcachofas? Ya la vez pasada habíamos blanqueado creo que ajos. Ahora hay que blanquear alcachofas. Pero vamos, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué todos están en silencio? Hay tensión en el set. Yo estoy igual, pero quiero como romper el hielo. Amigos. Silencio en la sala, que el burro va a hablar. El que hable primero. El que hable primero, burro será. Hay que hablar. Hay que decir que habla, no que se mueve.